¿Qué se sabe de la muerte de Iván Márquez? Otipatiño, comisionado de Paz de Patro, reveló cuando fue la última vez que lo vio. Fue en Venezuela. La ausencia del líder de la II Marquetalia, Iván Márquez, tras una cirugía en Caracas, está generando dudas sobre su destino y el curso del proceso pacificador colombiano. La posible muerte de Luciano Marín Arango, conocido como Iván Márquez, líder de la II Marquetalia, sigue generando incertidumbre en el proceso de paz en Colombia. No se tiene noticias de su paradero desde hace aproximadamente un mes, tras someterse a una cirugía en Caracas, Venezuela. Esta situación ha despertado rumores sobre su posible fallecimiento, lo que ha llevado al gobierno del presidente Gustavo Petro a investigar la veracidad de estas versiones. El alto comisionado para la Paz, Otipatiño, confirmó que se están realizando indagaciones para esclarecer la situación de Marques. En los micrófonos de la radio, Patiño afirmó que la última vez que leó a Marques con vida fue cuando se abrió el ciclo en Caracas. Las últimas relaciones con la II Marquetalia se tuvieron en Colombia, en la zona de Tumaco, y el señor Márquez no viajó hasta acá. Patiño señaló que, aunque no hay confirmación sobre su muerte, el proceso de paz con la II Marquetalia continuará con los representantes que el grupo asigne. Márquez, que aceptó el acuerdo de paz de 2016, había buscado retomar el diálogo con el gobierno de Petro, a pesar de la oposición de varios sectores políticos. La II Marquetalia surgió en 2019 cuando un grupo de excombatientes de las FARC liderados por Marques abandonaron el proceso de paz y retomaron las armas. Este grupo mantenía operaciones en la frontera entre Colombia y Venezuela, donde Marques se refugió tras incumplir los acuerdos de La Habana y el Teatro Colón. Según la W Radio, la única información disponible sugiere que Marques pudo haber fallecido debido a complicaciones de una cirugía, no relacionada con un conflicto armado. El gobierno colombiano, a través de su embajador en Caracas, Wilton Rigipo, ha solicitado información al régimen venezolano sobre el paradero de Marques. En el pasado, Marques sobrevivió a un atentado en 2022 en la frontera colombo-venezolana, donde resultó gravemente herido. Según el tiempo, este ataque le dejó secuelas físicas, incluyendo la pérdida de un brazo y un ojo. A pesar de estos antecedentes, Marques reapareció en 2024 en un video y en fotografías junto a negociadores del gobierno, lo que confirmó el inicio del proceso de paz con la segunda Marquetalia. La situación actual de Marques y su impacto en el proceso de paz sigue siendo incierta. Solo el tiempo y las investigaciones en curso podrán confirmar o desmentir los rumores sobre su estado.